Chachos, les presento este legendario parche de Bill Nudebén Fútbol Argentino, clausura 2004 Observen Todos los clues que contiene Y tambien se pueden desbloquear clues Bueno, vamos a jugar un avistosillo River Pocah El nivel difícil ¿Qué tal es el nombre? Lleguen Calvi Salas Volta y tiene pruebas Gallardo Colbert Montenegro Mascherano Mucho González No mucho equipo Acá con abundancia Está Fabián Vargas De Ocaña, Cassini De Ocaña, Dónde Este es Guillermo Saludos a todos los hinchas Con vosotros Guillermo Reilen Hoy analizará el partido Javier Fernández Buenas tardes, gracias por estar Serán hoy los contrincantes Bien, veamos quiénes forman el onge inicial en cada equipo Buenas, bien de uniformes Buenas vagas Buenas tardes, gracias por estar en el canal 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bien regateo! ¡Ahí va! ¡Lanzado! ¡Un cerrón, sí! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Espera! ¡A ver! ¡Nancio Rezanas! ¡Viva Cancha! ¡Viva Cancha! Ahí se ha jugado el tipo Kichuka Lugominori Solo quedan 10 minutos Disparo Consigue pasar el balón Gol de River Un gol milagroso Bien, volvámoslo a ver de nuevo ¡Avidaru! Porque aquí no son muy rápidas Un gol increíble Un gol increíble Suena el silbato que indica el final de la primera parte Y empieza el segundo tiempo Han pasado ya cinco minutos ¡Avidaru! 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 ¡C Bleguen aquí! ¡Boon! ¡Bien aquí! ¡Bien aquí! ¡El pata honda enrollante! Le da de cabeza Así, así Vamos, pero todo el chico Uy Es rapidísimo este Sander Gol, 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 gol Gol Vaya obra de arte Se adelanta con este gol Bien, volvámoslo a ver de nuevo Un paro fantástico Yo creo que este es el Sander Un golazo Gol, gol De Chile nos amas Magnífico Aumenta su ventaja en el marcador Bien, volvámoslo a ver de nuevo Llega y dispara El portero atrapa sin dificultad Abidaru Toca con la cabeza Consigue la victoria en un partido Aquí está en fútbol argentino 2004 Entonces Javier Entonces Javier ¿Qué digo la victoria?